Aquí estamos con Lisandra, que es una paciente que se hizo un aumento de senos hace exactamente 7 días. Está felicísima, contentísima con los resultados y quiere expresarles a ustedes cómo ha sido el proceso de recuperación. Bueno, cuéntame Lisandra. El proceso ha sido estupendo, vaya magnífico. Me siento súper, súper, súper alegre, súper contenta. Desde que ya es aquí, las personas te atienden muy bien, te ayudan, o sea, entras al salón, vaya. O sea, con mucha, ¿cómo te digo? Con mucha confianza. Efectivamente. Entonces, hasta ahora estoy bien, no he tenido mucho dolor, ha sido todo increíble. O sea, muy bien, muy bien, de verdad que sí. Excelente resultado. Y estás, por ejemplo, si alguien, alguna amiga tuya, un familiar te preguntara, ay, Lisandra, yo quiero hacerme un aumento de senos, o quiero hacerme cualquier otro procedimiento, ¿tú qué le recomendarías? Que vinieran aquí, se lo recomiendo 100%, o sea, espectacular. Con mucha confianza, de verdad que sí. Bueno, pues, ya lo sabe, Lisandra está feliz. Hace una semana que se hizo su aumento de senos. Mírenla cómo anda. Ya la tuve que regañar porque está haciendo demasiadas cosas que no se deben hacer todavía a tan poquitos días. Así que usted no pierda la oportunidad de verse igual. Si le hace falta un aumento de senos, un levantamiento, una reducción, con implante o sin implante, llame. 305-264-9636. Y recuerde que la primera consulta es gratis. La sonrisa siempre es gratis. Y la atención es excelente. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. Adiós. 305-264-964-5646. 285-266-9520.